Ivanka Trump llegó hoy al Congreso de la Unión para asistir a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. En vivo, sigue aquí minuto a minuto la toma de posesión de AMLO en su cuenta de Twitter, la hija de Donald Trump, que viene acompañada del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, felicitó al pueblo mexicano y se dijo honrada por la invitación. En México con arroba vppence, arroba secundad y miembros de la delegación presidencial para la inauguración del presidente arroba lópez obrador guión bajo. Muchas felicitaciones al pueblo mexicano. Es un honor acompañarles en este día tan histórico y especial. Los invitados a la toma de protesta de otras naciones comenzaron a llegar al país desde el jueves y hasta el día de hoy, que será la investidura en el Congreso de la Unión. Gracias por ver el video.